para que lo puedan conocer más afuera. El primer subprograma es un programa que lo llamamos Profesionales Indígenas Jovenes. Aquí muchos han hecho preguntas sobre el rango de edad y en este caso pues este programa está dirigido hacia este grupo específico dentro de los pueblos indígenas que son los jóvenes que queremos crear pues una nueva generación de jóvenes que tengan las herramientas para poder. Que consigan tener herramientas para hacer sus aportes a un nivel de sus comunidades y de sus países. Esa es una gran oportunidad para pasar dos meses, dos meses y medio trabajando en los escritórios de AFSC y desde el Panamá, escolhiendo uno de los tres programas de Afor, desenvolvimiento, incidencia política o desenvolvimiento de negocios. Para que pueda conocer el funcionamiento de una ONG, para que pueda conocer cómo funciona la fundación, el trabajo que está haciendo, ustedes pueden elegir uno de estos tres pilares, pero la idea es que ustedes puedan compartir con el resto del team que está aquí en el Panamá sobre otros asuntos como monitoreo, monitoreo, administración de finanzas, empoderamiento económico, trabajo con mujeres, inclusión social y este tiempo. Como bien hablamos, a gente habla, la mayoría espanol, pero sería una ventaja de hablar inglés, porque a gente también tiene personas de nuestro team que podrían ayudar y ser unos guías para estos jóvenes. Una de las comunicaciones que tenemos con socios fuera del Panamá también está en inglés. Y este programa está creado para los profesionales bajo la edad de 35 años. Los requerimientos para este programa es que ellos deben tener una certificación de universidad, una formatura. Realmente, este programa, lo que está procurando es que, en el futuro, possivelmente, a gente consiga crear capacidades en un grupo de jóvenes profesionales que puedan ser esas futuras caras de la Fundación, ya fuera aquí o en otros países, para que nuestro team consiga, a cada vez, tener más participación de los pueblos indígenas en posiciones de manejo técnicas, en fin. Como bien hablamos, el máximo de edad es de 35 años. Para se presentar, a gente tem dado la posibilidad de que puedan tener un vídeo, un documento de work, una presentación de slides, programas caras. El método que ustedes escolhem está bien. Después de que este documento, este vídeo, este apoyo, ustedes consiga decir que ustedes son, o que ustedes están haciendo, cuál es la motivación para hacer este programa, cuál es el programa que ustedes están escolhiendo entre los cuatro superprogramas. Eso va a nos ayudar y va a ayudar a ustedes a hacer un trabajo mejor. Descrever el proyecto que ustedes gustaría hacer, es por eso que es muy importante. La idea no es solo participar de esta bolsa, sino tener un programa en la mente, con un proyecto que ustedes haga, que den sus primeros pasos, y que consiguen ir terminando de crear, de planejar con el apoyo de esta oportunidad. Y que ustedes consiguen tener un resultado específico para dar de vuelta para su país y su comunidad. Y cualquier otra información relevante que ustedes pensem que tenemos, participación en otros fóruns. Además, pedimos para las personas interesadas que envíen. Aquí tenemos dos cartas de apoyo de las organizaciones de los pueblos indígenas. Si en su comunidad solo hay autoridades, y no hay dos autoridades, entonces, por favor, solo envíen una carta de apoyo y que respondan en el formulario y den ahí una descripción que en su comunidad no tiene otras organizaciones y que por eso solo pueden tener una carta de apoyo. Así, ya nos quedamos claro y entendemos el contexto y cada caso. Que en esta oportunidad no conseguimos tener dos cartas. Es muy importante que ustedes leemos esto en consideración antes de preencher el formulario, porque cuando ustedes están preenchiendo el formulario, donde también están en el sitio que nos enviamos en redes sociales y en la media, en este formulario, en este formulario, ustedes van preenchiendo. Es muy simple, pero tenemos dos o tres lugares donde ustedes tienen que carregar una información. Por ejemplo, la carta, ustedes deben carregarla y el video también. Entonces, ahí ustedes ya tienen que tener todo pronto para conseguir preencher un formulario en el sitio. Lembre que tenemos hasta el día 28 de febrero para encerrar esta aplicación del sistema. Bien, aquí a gente va a hablar del formulario. Vamos compartir con ustedes el formulario para que ustedes lo conoce. Todos estos formularios están en cuatro idiomas. Ustedes pueden elegir el idioma de su preferencia y pueden enviarlos. Aquí tenemos la información básica del candidato, su e-mail, su teléfono, el país, su nacionalidad, el grupo indígena que hace parte, el género, el año de nacimiento. Y ahora ustedes deben escolher uno de los cuatro programas. Si ustedes tienen interés en más de uno de los programas, es posible cargar su candidatura, pero ustedes necesitan hacer procesos diferentes. Es decir, cada uno independiente del otro, ustedes deben preencher un formulario. Aquí ustedes pueden escolher uno de los programas, preencher todos sus requerimientos. Y si ustedes quisieran aplicar a otro programa, ahí ustedes deben preencher nuevamente los programas, otros programas, y así van preenchiendo toda la información de cada uno de los programas. Aquí deberían hacer una avaliación de los idiomas que ustedes hablan, y después hacer una avaliación donde podrían estar mejor en el caso de su programa 1 o programa 2. Y aquí es donde consigo hablar que ustedes deberían tener, por ejemplo, un video o un slide o un documento con toda su presentación, su motivación que ustedes son, por ejemplo, que ustedes deberían tener eso previamente, pero en el momento de preencher el formulario que ustedes solo carregan el archivo. Y aquí en la parte, cuando deben carregar también las cartas de apoyo para los pueblos indígenas. Ya con eso, cuando ustedes pueden recibir estas aplicaciones, enviar sus aplicaciones y a gente va ordenarlas por cada región para continuar con el proceso de escolha. Bien, el segundo programa, el segundo subprograma es un programa de lideranza indígena y redes que está ligado a la FSC que hace parte de nuestros socios estratégicos parte de la familia de la FSC. Aquí, lo que queremos es dar oportunidad para los candidatos para que ellos consiguen interagir con los escritores de la FSC que a gente tiene contactado. Estos son los escritores de Portugal, México, Canadá y Nueva Zelanda. La idea para nosotros de elegir estos países es porque ellos tienen una diversidad de idiomas que nos permite localizar estos participantes en los idiomas que manejan cada uno. También estamos pensando en sumar a estos subprogramos los escritórios de la FSC en África y en Brasil, pero estamos esperando sus respuestas. Así que comenzó, yo gustaría decir que tenemos la oportunidad de alocar estos candidatos en los países según el idioma que ellos participen todos los días de una operación forestal. Una de estas operaciones son feitas por pueblos indígenas, otras no, pero tienen un relacionamiento bien construido con los pueblos indígenas, que también son una preferencia para los participantes. Y durante ese periodo, no solo subprograma, pero siempre subprograma 1, 3 y 4, vamos tener treinamientos sobre asuntos específicos, procesos de consentimiento libre, informado, realidad económica, las paisajes culturales indígenas y otras herramientas y abordajes que según la FCC se han desarrollado para que ellos puedan tener un ambiente mayor de algunos asuntos relevantes para los pueblos indígenas. Bien, las requisições para este programa 2 son las siguientes. Aquí no tenemos un límite de idade ni necesitamos también de una formatura universitaria abierta. Sabemos que hay muchos pueblos indígenas y muchos representantes que ya están trabajando en asuntos forestales que no necesitan tener un certificado universitario para hacer parte, porque hay mucha información y conocimiento. Entonces, en este caso, las otras requisições son iguales, como bien dije, el video, el documento de Word, hablando de motivación del programa que elegieron. Para los que están escolhiendo, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo piensan que puede hacer un mejor trabajo? El proyecto y la información y nuevamente el apoyo de las cartas y preencher el formulario. El tercero es un programa que hablamos que vamos hacer algo más abrangente, algo más abierto de desarrollo de las capacidades donde el candidato y la persona va a elegir el mismo un entrenamiento alineado con los centros de mudanza climática, medio ambiente, derechos territorios, economías indígenas. Puede ser una certificación, puede ser un diploma, que puede ser de su propio país, puede ser de otro país, puede ser virtual, puede ser presencial, pero la idea es que ellos puedan tener un reconocimiento académico después que el candidato va a elegir y procurar en el caso que necesite una aprovación, debe enviar esa aprovación para nosotros para hacer un proceso de elegir. Este programa está abierto, pero tiene un limitado de $10.000 de los Estados Unidos. Por ejemplo, si el candidato toma la decisión que le gustaría de hacer un programa en otro país, dentro de esos $10.000 de los dólares ellos tienen que tener ese investimiento relacionado con su pasaje, su hospedaje, seguro, y si tienen que pagar algún cadastro en una universidad, centro académico, debe estar ahí dentro de ese orzamiento. A gente puede ofrecer apoyo, pero el programa debe ser escogido por ustedes. A gente no va a entrar en la escolha del programa. Las requisições para estos programas, entonces, no necesariamente tiene que tener una formatura, depende del programa que ustedes van a escoger. Si el programa necesita que ustedes tengan una licenciatura o una formatura en alguna educación formal, eso va a ser determinado por el programa y no por nosotros. ¿Está bien? Como bien falei, ustedes tienen que escoger su propia solicitación para este programa. A gente no tenemos un limitado de edad y las otras requisições son las mismas. Bien, ahora voy a pasar la palabra a Catherine Coronado para que fale de su programa número 4 antes de responder sus preguntas. Bien, el último programa que tenemos es el desarrollo de los emprendimientos liderados por pueblos indígenas o por jóvenes indígenas a nivel global. Esa es una gran oportunidad porque está abierta para jóvenes emprendedores y empresarios para promover un desarrollo económico, social y cultural dentro de sus comunidades con el intuido de trabajar en los campos de sus tradiciones y culturas con visión y manejo de todo ese panorama de los pueblos indígenas. Entonces, principalmente, como hablamos, está encaminado para los jóvenes y de las cuatro regiones que hablamos. Él tiene dos componentes específicos. Este programa está focado en fortalecer esas habilidades y fortalecimientos y conocimientos empresariais indígenas y esa parte empresarial indígena para consolidar esas iniciativas. ¿Qué quiere decir que vamos tener un fortalecimiento a través de coaching, entrenamiento, acompañamiento y asesoría en el emprendimiento empresarial con conocimientos de los pueblos indígenas? Este sería el primer componente. El segundo componente es un componente con investimiento acelerador indígena que procura mediante un fondo semente que son de 3.000 dólares donde deben ser ejecutados los siguientes seis meses para conseguir consolidar esas iniciativas de emprendimiento o empresarial liderada por jóvenes indígenas. Estos serían los dos componentes principales para eso como como falei está encaminhado para los emprendedores entre los 18 y 30 años. Sabemos que hemos tenido muchas preguntas sobre esa edad, pero estamos procurando esas oportunidades para los jóvenes y puede ser que en el futuro podamos avanzar un poco más, pero no comienzo vamos tener ese grupo mujeres y hombres jóvenes indígenas en ejercicio de emprendimiento de África hacia América do Sul Mesoamérica procura que ellos tengan participado en programas previamente y vamos hacer algunas verificaciones si tienen algún tipo de certificado en el proceso de presentar los documentos que van enviar para que consiga acercitar esa certificación que se han participado y han sido apoyados por recursos de salud y eso también nos deja ver que ha sido un proceso que ya comenzó no son procesos nuevos no son iniciativas nuevas son iniciativas de emprendimiento y empresas que ya están en camino esa opción también han tido preguntas en este asunto en el momento no tenemos ningún ejercicio encaminado para las nuevas empresas o iniciativas la idea es que ya están se haciendo y tienen procesos de implementación y ejecución y que sean desarrolladas en algunos sectores aquí como asuntos de silvicultura y servicios de ecosistema agroecultura forestal y también pueden incluir por ejemplo asuntos de artesanato tecidos productos agrícolas procesados y otros productos semelhantes servicios también están aquí que tienen a ver con turismo sector financiero salud y otras actividades encaminadas al sector de servicios tecnología educación y comunicación también emprendimiento y empresas lideradas en esas áreas y también se habla de economía de cultura o economía laranja que está relacionada con esos aspectos tradicionais ancestrais de los mismos pueblos indígenas también se está combinando para hacer esas propuestas cuando presentamos esa solicitación de asuntos que van transversalizar el desarrollo de esas actividades que dice que en la iniciativa que está se presentando con un candidato o la mujer emprendedora sean promocionados los conocimientos ancestrais también se hace una promoción de inclusión social en género equidad inovación sustentabilidad que pueda estar encaminado también a asuntos de financiamiento climático y mudanza climática entre otros no quiere decir que debe ser solo una línea puede ser la empresa o entendimiento que está se propondo que trabaje con esos diferentes asuntos puede ser uno puede ser dos pueden ser varios y que pueda compartir esto en su propuesta de misma manera como los otros programas que tenemos la propuesta debe ir acompañada de las dos cartas que son certificadas por las organizaciones de los pueblos indígenas y al mismo tiempo saber la posibilidad de que si hay en la comunidad donde nos encontramos los pueblos indígenas que puedan suportar o certificar ese emprendimiento o esa empresa puedan presentar esa carta y hablar durante la presentación de la propuesta esa de la Y responda a las necesidades y el contexto de cada una de las comunidades del territorio de cada país. Entonces, convida a enviar vídeos, documentos en PDF, apresentações en PPT, slides, canvas y otros aplicativos con otras dinámicas que podrían usar. La idea es que, en esta propuesta que van a enviar, puedan presentar los siguientes puntos de la propuesta, que es una información general sobre cuál es el título de la iniciativa de los emprendedores y de la empresa. En qué país, ciudades, comunidades, también dependiendo de la división política de cada uno, de los lugares donde están los candidatos, el sector económico, en lo que están aplicando. Lembre que los que hablamos son los diferentes sectores agrícolas, industriales y de servicios culturales o de la tercera economía o economía laranja. Y los asuntos transversales, para los que aplican. Bien, hablar de la carta, pero deben carregarse el documento. ¿Qué es responder a la iniciativa? ¿Falar con sus palabras? Lembre que ustedes están vendiendo esta propuesta de emprendimiento. Y el impacto que tiene en las comunidades, en las comunidades donde ustedes están. ¿Ese impacto en las diferentes líneas puede ser en los asuntos transversales, culturales, y cuál es el impacto que tiene en su emprendimiento, en su empresa, en las comunidades? ¿Qué incluye el número de familias que podrían ser beneficiadas con esta propuesta? ¿Para quién? Bien, ahí ustedes deben descrever internamente a organización. No solo decir cuál es la iniciativa, sino descrever cómo está compuesta, cómo va a ser el proceso de administración, si hay un gerente, si hay una área contable, financiera, área técnica. Siempre hablar cómo está feita a organización, quién está encarregado, en qué año fue creada, información de contacto, activos, si hay, y dejar cuáles son las necesidades que se tiene como organización. Muchas veces, muchos de los emprendimientos tienen problemas en asuntos de contabilidad, de manejo contábil, o manejo, por ejemplo, de protocolos como empresa, como organización. Serían mecanismos financieros de cómo tocar portas, cómo venderse en marketing. Eso también es importante. ¿Cuáles son las necesidades como organización? Y también, esos asuntos técnicos para fortalecer esos asuntos empresariais. Cuando hablamos de asuntos técnicos, se está encaminhando a un asunto de promoción, en la parte económica de las mujeres indígenas, se tiene un asunto un poco más de trabajo de igualdad de las mujeres, de género, que sean importantes para las mujeres indígenas, entre otros. Este es un asunto, pero pueden tener otros asuntos importantes de interés. De la misma manera, porque es decir, yo necesito que me escuchen por eso, por eso, por eso. Entonces, yo necesito ser elegida por eso, por eso. Y cuáles son los resultados que ustedes esperan del apoyo? ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan como organización? Y cuáles son los resultados que ustedes esperan como organización y también para esa semente aceleradora. ¿Cómo voy a usar ese investimiento? ¿A dónde va y que va a contribuir para ese ejercicio y que va a ser ejecutado? Eso puede ser, por ejemplo, en asuntos de entrenamiento para la misma organización, puede ser asuntos para la empresa, por ejemplo, si yo tengo una producción de café, ese recurso que voy a usar para entrenar mucho mejor las personas como las que yo trabajé, las mujeres, y adicionalmente, estamos pensando en comprar un equipamiento que nos dé la oportunidad de procesar mucho mejor el café. Desculpa si estoy hablando de asuntos que no son verdad, pero son ejemplos. Vamos tener más equipamiento, treinamiento técnico, vamos investir en marketing, en fin, ¿a dónde ustedes usarían esos recursos? Apresentar un orzamiento y un calendario de inclusión, nuevamente, deben tener en consideración que la idea es ejecutarlo en los siguientes seis meses, después de recibir el recurso. La idea es que a gente reciba el mayor número de propuestas, respondan esas preguntas, vean los formatos y las capacidades que cada uno tiene, la criatividad y la inovación. Y de ese grupo vamos a elegir tres propuestas ganadoras y ese es un comité que va a ser encargado de escolher. Ahí vamos a hacer esa escolha y después de la escolha se hace un ejercicio de avaliación para el primer componente, para el fortalecimiento organizacional, para tener ese coaching, entrenamiento y después de ese acompañamiento, vamos identificar si realmente la organización ve que los recursos van para donde ellos proponen, o si después de hacer ese asesoramiento los recursos pueden ser usados en otra línea. Ya es una decisión consulta con un grupo de organizaciones que han sido escolhidas, que son solo tres, ¿no? Bien, estos son los valores en dólares, entonces cada uno de los países tiene su propia moeda, pero a gente habla en dólares, ¿no? Y es esa es la entrega que a gente va a hacer. Bien, ese es el tema, entonces vamos a responder preguntas. Creo que ya respondimos algunas, ¿no? Sí, gracias, Katherine, por hablar del programa 4. Yo ya respondí algunas de las preguntas, pero nos gustaría hablar, no tenemos más tiempo, solo tenemos 15 minutos. Vamos partilhar algunas de las preguntas que hemos recibido por e-mail. Vamos ver si respondimos, pero vamos dar una olvida rápidamente. Aquí dice que, ¿cuáles son las requisições que yo debo tener y que pasos yo debo usar para aplicar? Bueno, respondimos el formulario. Bueno, debemos ver muy detalladamente estos sites que hemos compartido por la media sobre las bolsas, para que ustedes consigamos escoger bien su programa. Vejam las requisições de cada uno. Algunos pueden tener una restricción y una faixa etaria, otros no. Bueno, preguntas, ustedes pueden enviarlas también por e-mail y a gente va a responder. Bueno, la idea de esta primera edición es que todos consigamos se sentir con suficiente información para tomar una decisión de cómo participar. A gente no quiere que nadie esté fuera, porque es algo que no fue muy claro, que la información no fue clara. Aquí dice que, donde el fellowship de seis meses, en que país, bien como yo dije, uso el programa 1 en Panamá, y la persona debe viajar para el Panamá para conseguir estar aquí en nuestros escritórios, partilando con todo el escritório de la fundación. En el programa 2, depende del idioma y también del lugar de donde viene la persona. Si el candidato es bolsista y está en México o en Portugal, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Canadá, depende de la lengua, a gente va a hacer un mejor esfuerzo para hacer un trabajo que sea muy claro para hacer este convite de la mejor manera y de manera apropiada. ¿Puedo aplicar a más de 11 programas? Cada una de las aplicaciones deben ser feitas independientemente. El programa va a preencher todo el formulario, cartas de apoyo, la presentación del programa. El proyecto debe ser propio para este programa que ustedes escogieron. Si ustedes van a aplicar al otro, deben hacer el mismo proceso y enfocados a este programa, podrían, tal vez, que pueden tener una carta que sirva para los dos programas, pero es importante que el proyecto que ustedes van a presentar quede relacionado con su programa de manera independiente y especial. Todos los programas tienen una limitación de edad. No, son dos dos cuatro. Y es porque, como bien hablamos con la Caterin, tenemos que hacer un trabajo grande para apoyar a los jóvenes, para motivar a los jóvenes y tener nuevas capacidades de esa nueva generación de profesionales. Los programas 2, la lenguaje que deben hablar bien, como bien hablamos, si ustedes son de América Latina, probablemente ustedes van a estar alocados en México para no tener un problema en el idioma. Y los que están en los países de habla francesa, por ejemplo, en el caso de la África, vamos a intentar alocarlos en Canadá, por ejemplo, y así. Por ejemplo, el Programa de Desenvolvimiento de las Capacidades, tenemos una lista de programas que tenemos que elegimos. Debemos buscar el Programa de los Intereses, siempre que él esté alineado con los tres asuntos que tenemos que elegimos para esta primera edición. Nosotros hablamos de la mudanza climática, ambiente, que son los dos tópicos, y el segundo tiene que ver con derechos territorios, y el tercero con las economías indígenas. Si van a viajar fuera del país, ustedes deben llevar en consideración los costos de su viaje, seguro, transporte, alimentación, hospedaje en el país, en lo que ustedes van a certificar o que van a tomar ese diplomado. Puede ser que ustedes fiquen en sus países y escuchen un país un poco más costoso, pero donde ustedes no deban se deslocar para lugar ningún. Todo eso es una decisión que ustedes van a tomar. Lo que es de los interés, siempre que eso esté dentro de los límites de $10,000 para este programa. Bien. Preguntas sobre el programa 2 y 3. Que incluye la bolsa, si está incluyendo esas defensas de vida. Sí. El programa 1 y 2, por ejemplo, están incluyendo su pasaje, su seguro, su hospedaje en un hotel, su alimentación, su transporte interno. Todo eso está incluyendo. Eso va a ser manejado directamente desde la fundación. Eso es en el programa 3, pero que también... Saiba que contan con un apoyo nuestro, un apoyo logístico y administrativo para el objetivo 3. Tiene que tener educación exclusiva? No caso del programa 1 y 2, sí, tenemos una educación, porque debe viajar para Panamá y estar en Panamá y trabajar con nosotros y debe se deslocar. No caso del objetivo 2, también debe viajar fuera de su país. No caso 3, el único programa donde ustedes podrían procurar un certificado o un diploma adaptado a sus necesidades. Pero ese sería el único. Pero eso solo depende de su disponibilidad. Voy a pasar la palabra a Catherine para hablar del programa 4. Bien, gracias. Bueno, nuevamente, aquí hablamos de la edad para hacer parte de estos programas. Como bien hablaba, este es un programa encaminado para los jóvenes, jóvenes emprendedores, jóvenes que están liderando alguna empresa. Entonces, estamos hablando desde 18 hasta 30 años, si tenemos esta faixa etaria. Y el valor que tiene un componente 2, recuerden que tiene dos componentes, un componente que es un fortalecimiento como una organización, como una empresa, emprendimiento, y un componente que es un recurso, semente, para acelerar la empresa o emprendimiento. Eso es más o menos... Y la propuesta financiera debería ser presentada sobre los dólares. Y allí podemos hablar con la moeda local, porque debemos hacer ajustes en un banco en dólares cuando revisar. Estamos hablando de 3 mil dólares. Cuando sería la ejecución de la propuesta? La propuesta de la propuesta debe ser durante seis meses. Es por eso que esa propuesta orzamental debe ser dada en seis meses economicamente y debe tener componentes de asesoramiento previo, que después va a ejecución del recurso. Eso depende de las necesidades y de la empresa o emprendimiento. Y según la empresa que va a hacer ese acompañamiento. Tenemos una pregunta que yo respondí sobre el asunto si deben ser solamente emprendimientos o empresas que ya tenían sido apoyadas por programas de USAID o si puede ser en este caso la pregunta A si pueden ser apoyadas por la USPC y lo importante para nosotros es que nosotros consiga verificar que esa empresa o emprendimiento está cumpliendo con las requisiciones que a gente está pidiendo y en el caso de tener otras organizaciones de cooperación otro tipo de organización que apoye a ustedes a gente necesita de un documento de carta o certificación donde el certificado que se tiene ese acompañamiento previo y y ¿cuáles son esos datos de contacto donde a gente puede hacer esa confirmación a gente necesita de ese suporte porque hace parte del ejercicio también del candidato o las candidatas que fiquen en este proceso creo que no tenemos más preguntas solo que no veo bien creo que son las únicas preguntas que tenemos en esta línea Bueno, respondí otras preguntas las preguntas en la sección de preguntas y respuestas si tienen alguna pregunta adicional aquí tenemos dos participantes que levantaron la mano y tenemos siete minutos para responder yo creo que podemos pasar la palabra tenemos tres personas levantando la mano estoy viendo a Elisa Elisa por favor continúa necesitamos dar una autorización racho puede hablar bien muy 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 gracias yo solo quería confirmar nosotros como floristas del mundo somos miembros del FCC y hemos estado apoyando a Chiquitania y nuestra intención es apoyar para que sean parte de este programa entonces ya me pregunta sobre eso a gente puede apoyarlo pero ya entendi porque usted dijo que podemos certificar para que ellos puedan hacer parte del proyecto gracias si ellos pueden no tienen restricción pero yo voy tirar el tiempo para dar una olvida porque yo gustaría de partilhar con las que yo hago parte y de las que soy muy próxima también me encantaría muchísimo postular también yo gustaría de hacer una postulación de opción 3 o programa 3 yo tengo muchas dudas más aquí cuánto tiempo está pensado estoy pensando que son 10 mil dólares americanos y un valor para esa experiencia cuánto tiempo falamos cinco meses cuál es el tiempo que está establecido para eso y cuántas bolsas van se dar en ese programa cuántos ganadores van ter y también cuánto tiempo vocês llevan promovendo esos programas y si por las experiencias anteriores consiguen tener alguna lista de programas que poderían ser escolhidos porque estoy haciendo memoria en ese primer contato que tengo de información con ustedes estoy tentando lembrar quale pueden ser esos programas de cinco meses o menos de seis meses creo que no tengo muchos no sé como podría ser eso porque son programas extensos y también quería preguntar que hablar que académico y son programas son instituciones académicas que a gente debería postular na Amazónia do peru tenemos un programa ahí de ser bien ya acho que voy a tener otros espacios para preguntar un poco más ustedes podrían un e-mail aonde a gente consiga entrar en contato muy gracias gracias hasta luego bien gracias Antonieta uso programa 3 a gente tenemos pocas bolsas creo que no vamos tener más de dos dependen de aonde llegan las otras candidaturas y a gente va a hacer toda una investigación mas una vez cuando tuvieron los candidatos vamos ser más eficazes mas esta primera vez que es una fundación muy nueva que está en Panamá esta es nuestra primera edición no tenemos alguna referencia para partilhar pero sabemos que vamos tener buenos resultados en esta primera edición y en nuestro programa 3 ustedes encuentran un programa de más de tres o cinco meses a gente podría llevar en consideración que es más de cinco meses ustedes pueden encontrá-lo y hacer parte de su equipación sin problema nenhum esta gravación dos cuatro idiomas de este webinar a gente va a partilhar para media para que se consiga revel y aclarar sus dudas para conocer un poco más dos programas a gente ya ha partilhado aquí el site de la bolsa que también pueden escolher el idioma y pueden escolher el idioma de su preferencia también para conseguir conocer los detalles algo que quería decir por favor partilhem esa información por la media y para que consigan mostrar buenos candidatos y que a gente pueda tener otro tipo de treinamiento en el futuro que van ser nuestros aliados y parceros en este programa IPER también decir y lembrar que tristemente el formulario que a gente está usando para preencher toda esta aplicação precisa de Gmail y los que tienen Yahoo Hotmail u otras extensión van se encontrar con que no pueden preencher este formulario estamos tentando dar respuesta para este problema pero por enquanto lo que pedimos es que por favor a gente vamos tentar compartir todas estas mudanzas y estos formularios para que consigamos verlo no site y pueden preencher sus solicitaciones y enviarlas a través del e-mail que tienen aquí que tienen ahí y fsp arroba fsc punto o rg para otras preguntas también pueden hacer sus preguntas allí en e-mail y fp arroba fsc punto o rg a a gente va a recibir sus preguntas para el programa 4 Catherine va apoyar a respuestas y toda esa información está en el site con eso yo voy cerrar porque ya pasamos nuestro tiempo bien ustedes ya saben a gente está abierto para recibir sus preguntas cuando quieran cuando neces neces lembre que si fechando el periodo hasta el 28 de febrero a las 11 y 59 de la hora de Panamá en este caso o de Washington o EPP así que vamos encerrar nuestro día de hoy muchas gracias a todos los participantes agradecemos que ustedes partirem esta información con otros fiquen ligados a sus mídias para que ustedes consiga recibir información de los webinars y cualquier otra información gracias a sus preguntas y buen día cumprimentos especiales de todo el team de Fundación Indígena muchas gracias de Gracias por ver el video.